¿Tambidita tan gorda que tenéis en el PP? Pues no sé de qué me hablas. ¿Por qué os estáis peleando como si fueseis chiquillos? Bueno, en realidad esto pasa en todas las familias. Si ves a cualquier partido político siempre le pasan situaciones de este tipo. Normalmente cuando van a llegar la época de los congresos, bueno, pues estas situaciones se dan. Y yo lo que creo sobre todo es que hay que pensar cómo se sale de esto. Yo tengo claro que unidos, pensando el interés de España porque nos necesita, porque somos un partido que es la alternancia a muchas políticas que estamos ahora mismo sufriendo y tenemos además equipo y tenemos muy buenos programas. Entonces sé que esto acabará pronto y yo lo que quiero sobre todo es dar ilusión a la casa, unidad en Madrid y llevar la ilusión del 4 de mayo, que es evidente, que existe, pues a todos los rincones de mi comunidad. Y cuéntame un poco, claro, hoy ha sido el Día de la Modena, te has visto con Almeida, os habéis dado un abrazo y eso está ahora mismo en todas partes. Bueno, hagamos lo que hagamos. Si no nos hubiéramos abrazado, ¿por qué nos hemos abrazado? Si le mira, ¿por qué le mira? O sea que ahora mismo es verdad que tenemos siempre el foco puesto, pero lo cierto es que eso que se ve es la verdad. Hemos tenido siempre mucha complicidad, hemos sido dos administraciones que en los momentos más difíciles nos hemos apoyado mucho. Hemos vivido una pandemia sin precedentes y lejos de erosionarnos siempre hemos estado juntos. Es que no lo entiendo, porque todo el mundo dice que os lleváis mal y tú ahora me estás diciendo... No, nunca, nunca. O sea, ¿dirías que tú con Almeida tienes química o lo dejamos en que os necesitáis? No, no, tenemos química. Es más, no vais a encontrar una sola declaración, ni en público ni en privado, donde no nos hayamos apoyado en estos momentos, como digo. Y luego somos un tándem, no solo muy bueno en encuestas como se está viendo y en las urnas, sino que es que los dos hemos dado nuestra vida por Madrid, estamos trabajando por trabajar juntos y centrados en lo importante. Yo creo que cuando vives una pandemia de las características que estamos sufriendo, después de haber gestionado tantísimo dolor y de haberte puesto la vida tanto a prueba, no te da luego para descentrarte. De verdad es que no te diría venir de los infiernos, pero lo que hemos vivido es casi eso. Hablaremos de esto, pero a ver, luego está lo del Congreso. Hace 13 días va Almeida a comer contigo y te ofrece una tercera vía donde no seáis ninguno de los dos candidatos. ¿A ti no te gusta tanto? No es eso, no. Lo que hemos hablado, sobre todo, es mantenernos unidos. Es decir, que pase lo que pase, porque es verdad que son épocas muy complicadas, también vaya por delante que casi todo lo que se lee en Internet no lo hemos dicho ninguno y no es verdad. Yo solo pido que la gente escuche lo que decimos directamente en los vídeos, en las intervenciones. Y lo que nos hemos los dos, desde luego, comprometido a hacer es seguir trabajando juntos por Madrid. No tiene sentido hacerlo de otra manera. Mira, y yo también tengo muy claro, aquí no lo puedo tener más claro, que mi vida es la Comunidad de Madrid. Nunca estaré en un lugar tan bonito, tan apasionante. Cuando me hablan de carrera política, yo no tengo carrera política, la mía empieza y acaba aquí con Madrid. Estoy al servicio de España, pero desde Madrid. Y al servicio de todos los españoles y de todos los ciudadanos del mundo que buscan un lugar de prosperidad, de entendimiento, de prosperidad y, por encima de todo, libertad. Y esto es lo que tenemos los dos claros. Yo tengo claro que esto es, para mí, lo más importante. Mi gestión. Sí. Lo que estamos haciendo, bajar impuestos, como vamos a hacer ahora dentro de muy poco tiempo otra vez, quintarnos impuestos propios y, sobre todo, dar sentido común ahora mismo a la política. Te quiero entender, pero luego está la posibilidad de que Almeida compita contigo. O sea, ¿tú crees que Almeida al final, porque es como si vais los dos a la hoguera, uno de los dos saldrá quemado, al final Almeida competirá contigo? ¿Tú que hablas con él y que te llevas también? No sé, yo creo que eso lo tiene que hablar él. Yo lo que tengo claro es que en mi equipo siempre estaría él. No me digas que no lo has hablado. Yo, no, no, no. Que no le has dicho, oye, al final vas a aguantar la presión o no vas a aguantar. Yo lo que he dicho es que voy a dar un paso adelante y también, a ver, esto no es que yo haya dado un paso adelante y se haya montado todo este lío. Esto lleva un año y medio hablándose, yo he sido la última en hablar. Durante un año y medio se ha estado hablando de terceras vías, de bicefalias, etc. Yo durante el año pasado estaba gestionando un gobierno muy complicado, hecho a girones entre tres, soportando una pandemia y centrada en lo que estaba. Después de haber sorteado esto, después de haber pasado dos veces por las urnas, yo ahora lo que pienso es que me tocaba ser transparente y decir, yo creo que ahora es bueno que de este paso, porque más me parece coherente, tú imagínate, imagínate que te da por votar a una lista y dices, voy a votar aquí. Y me ves, pero hay una marca al lado, yo me tengo que responsabilizar de esa marca. No me puedo presentar tres veces ante los electores y decir, yo no tengo nada que ver con la organización y yo no me responsabilizo de esta lista. Yo creo que la coherencia está en eso. Y luego también, después de tantos años dentro de la misma organización, lo que quiero es que esa ilusión del 4 de mayo se lleve, dar transparencia, democracia, participación. Bueno, tengo ilusión por tener un proyecto. Lo único que hago es decir que tengo esa ilusión, esto es lo que he hecho hasta el momento. Eso es lo que has hecho.